... ¿Sabías de un monolito casi olvidado? El 3 de enero de 1915, una comitiva encabezada por el gobernador Cárcano... ...llega a las tierras de don Carlos Paz... ...para dejar inaugurado el primer tramo del camino de las altas cumbres... ...a los fines de perpetuar ese momento... ...se coloca un alto y esbelto monolito granítico... ...en la esquina de Lisando de la Torre y 9 de Julio... ...reformas de esta última calle en 1957... ...lo trasladan frente a las oficinas de la policía caminera... ...hoy, informes de turismo... ...allí permanece casi centenario chiquito... ...y desapercibido desde hace 56 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!